Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. De acusadora a acusada. Gaby Spanik podría pisar la cárcel. Celeste Fernández, quien tras ser su asistente fuera incriminada por la actriz de haberla querido envenenar, junto a su madre e hijo, interpuso una denuncia en su contra por falsedad de declaraciones. Ir a la cárcel y es una pena mínima de 10 años, porque se me acusó de un delito grave. Entonces, este, pues, es un delito, ¿no? Mentira la autoridad. Mucha gente que está en mi entorno, incluso mi abogado, me hizo entender que, pues, debe hacerse justicia, ¿no? Y que ella no puede manejarse por la vida como se le dé la gana. Que cuando tú actúas mal, tienes un castigo. Y si yo tuve según un castigo por no hacer nada, ¿por qué ella no lo va a tener, no? Ella está demandada. Yo ya tengo una contrademanda en contra ya penal. De hecho, el lunes fui a firmar mi ratificación de esta demanda, de esta denuncia, en contra de la señora, por falsedad de declaración ante las autoridades. ¿Pides también algún que te resarzan económicamente el daño? Todavía eso no lo estamos viendo. Y lo único que te puedo decir es que no hay cifra que pueda, este, darme lo que me quitaron. Ni a mí ni a mi familia. No hay cifra, por más grande que sea, que me pueda devolver los dos años y medio que yo perdí y los dos años y medio de sufrimiento y de llanto de mis padres. Eso nadie me lo va a dedicar. Sin embargo, la Argentina asegura no guardarle ningún resentimiento. ¿No guardas ningún rencor? No, no, fue una etapa. Me costó mucho superar eso porque pues yo tenía un gran cariño por Gabriela, por su hijo, por su familia, ¿no? Entonces me costó mucho. Pero después de un trabajo duro y con ayuda, ya no significa nada en mi vida y estoy muy contenta. Ese niño siempre va a ser una adoración para mí y le deseo y le mando todas las bendiciones del mundo porque es mi ahijado y siempre lo va a ser, este, y él no tiene la culpa absolutamente de nada. Yo declaré en la revista en su momento que ella, este, me acosó, este, que tuvimos un acercamiento diferente, este, pero lo único que le puedo decir es que relación como tal nunca hubo, ni la habrá, ni se me hubiese pasado por la cabeza con ella. Informó Elizabeth Soria. Abador Fuinfante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole click a estos videos.